Anabel Alvarado Varela, titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, sostuvo una reunión de trabajo con titulares de diferentes dependencias estatales para delinear las acciones a seguir a lo largo del próximo año con la finalidad de mostrar la grandeza histórica y cultural de Tlaxcala. Durante la reunión, Alvarado Varela dio a conocer que la conmemoración de este hecho histórico contribuirá en el posicionamiento de Tlaxcala como un destino cultural a nivel nacional e internacional y fortalecerá la difusión de la riqueza histórica que posee el Estado. La titular de la Comisión Organizadora informó que en el marco de la conmemoración se consideran diferentes actividades artísticas, culturales y académicas. Algunos de los eventos planteados contemplan conciertos y actividades deportivas, así como la participación de diversos artistas, además de que se realizarán exposiciones y muestras de arte. Las actividades en el marco de la conmemoración también consideran congresos internacionales, eventos taurinos, presentaciones de libros y revistas, entre otras. En la reunión participaron Roberto Núñez Valleón, secretario de Turismo, Juan Antonio González Neco Echea, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Eduardo Emilio Gallegos Velázquez, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala, José Luis Sánchez Mastranzo, director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Luis Mariano Andalco López, director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y Armando Díaz de la Mora, coordinador de la red de museos. Con información de la redacción, Ahora Noticias.